Ah, siento importunarte. Pierde cuidado, empiezo a acostumbrarme. Tan solo me preguntaba si todo marcha bien. Normalmente nunca trabajas a estas horas. No trabajo, Bernarda. Escribo una carta. Escribía, mejor dicho. Ya sé que no es asunto mío, pero... A Raimundo, prima. La carta es para Raimundo Ulloa. Me guste o no un hombre capital en mi vida. Y no en el buen sentido, presumo. Para explicarte el sentido, habríamos de estar aquí sentadas hasta la amanecida. Y no procede. Yo, con un breve resumen, me daré por satisfecha. Raimundo es para mí algo más que un enemigo, Bernarda. Le aborrezco. Pero sin él, mi vida carece de sentido. ¿Quieres decir que lo amas y odias el tiempo? Quiero decir que... Es el hombre de mi vida. Tanto para lo bueno como... Para lo malo. Palabras mayores, Francisca. Lo sé. Y puede que ni yo misma las entienda. Y tampoco alcanzo a saber qué busco escribiéndole. Posiblemente hacerme visible ante él. Forzarle a que me dé contestación. Atendiendo a lo que conozco de vuestra relación, no me asombraría que te contestase despotricando. Que lo haga, pues. Sus palabras carecen de significado para mí. Pero quiero que las pronuncie. Que se tome la molestia, maldita sea. Suclaro. No. No. ¡Gracias!